Música Extrema por sus cabellos Dura y suave la tela Los ojos de miel y almendro Cariño que no se ve Los ojos de miel y almendro Cariño que no se ve Extrema por su belleza Dura la fuerza y el ser Quien de ti no se enamora Es que no sabe querer Quien de ti no se enamora Quizás no sabe querer Cáceres y Badajoz Bailando en un mismo fado Como dos enamorados Que arrebata la pasión Cáceres y Badajoz Amor de una misma tierra De la llanura a la sierra En un mismo corazón Sus labios dos melodías Sus manos, ritmo y color Feliz de mí si algún día Ella me diera su amor Ella me diera su amor Cáceres y Badajoz Cáceres y Badajoz Amor de una misma tierra Amor de una misma tierra De la llanura a la sierra En un mismo corazón De la llanura a la sierra En un solo corazón Cáceres y Badajoz Amor de una misma tierra En un Salaman Amor de una misma tierra Gracias por ver el video